Hola a todos, bienvenidos a Jula Super Scrap, bueno pues bienvenidos al primer vídeo del año, ya tocaba por fin, madre mía, yo que pensaba que iba a empezar el año a tope y no, pero bueno, ya estamos aquí por fin, nada, contaros un poquito de mi vida, tuve una lesión en las costillas, nada grave, pero me impedía pues hacer las cosas más cotidianas del mundo y necesitaba guardar de reposo, ya estoy mucho mejor, así que ya puedo empezar a hacer más cosas y pues todo vuelve a la normalidad básicamente. Bueno, en el primer vídeo de año, ¿qué solemos hacer? Pues básicamente decir las novedades que van a ver en el canal, en mis redes sociales y todo lo relacionado en el mundo Jula Super Scrap. Obviamente como todos los años no se sabe lo que puede pasar porque cada día salen nuevas cosas, salen de todo, o sea, oportunidades nuevas y pues no se sabe lo que vamos a hacer al 100%, pero bueno, nada, yo os comento lo que hay ahora y de momento vamos a estar como parte del equipo de diseño de Mimumo Shop. Tenéis el enlace a la tiendita aquí abajo, estoy súper ilusionada de otro equipo diferente, se le ve una tiendita pequeña que a mí me encanta ayudar a estos pequeños comercios, a que se vean pues eso, más en redes sociales y que tengan más presencia y bueno, pues me parece una buena oportunidad también para conocer a gente nueva, para hacer proyectos nuevos y sobre todo pues hacer cosillas que os gusten. Vamos a dejar aparte todas las otras colaboraciones que tenía anteriormente que la verdad no han funcionado, no han sido muy serios que digamos, así que es como mejor dejarlo estar. Y vamos a empezar el año pues con novedades que parece que van a ir muy muy bien, aparte de eso también vamos a colaborar con algunas tiendas puntualmente que ya próximamente ya lo veréis. Vamos a tener como siempre en el canal un montón de vídeos, quiero enfocarme muchísimo como ya dije en vídeos anteriores en el tema de scrap para principiantes porque veo que sois una barbaridad de gente que necesita estos vídeos y pues lo voy a hacer obviamente, si veo que lo necesitáis lo voy a hacer. En mi libreta de limones tengo aquí un montón de cosillas apuntadas que pues de ideas que me dijisteis por instagram que obviamente si no me sigues por ahí a qué esperas, o sea tienes el nombre aquí y te vas a enterar de todo el primero, así que ya sabes. Y bueno pues nada, alguna de las ideas que me habían dicho es seguir con el mundo de la tarjetería. Las últimas tarjetas que he hecho no es que tengan gran alcance, no las ve ni Peter, pero yo soy feliz haciéndolas y sé que a una pequeña parte del canal también les encanta verlas, así que yo voy a seguir haciéndolas. Vamos a seguir haciendo tarjetas, puedo indicar ya cómo hacer tarjetas para principiantes, para gente que no tiene tantos sellos, tantos materiales y tal. Haré un poco mundo tarjetas expandido, ¿vale? Haré tarjetas más a mi rollo con un montón de sellitos haciendo una escena e intentaré también luego hacer tarjetas para la gente más principiante con menos materiales que podéis encontrar perfectamente en cualquier lugar y pues eso, eso es mi idea del tema tarjetas para este año. Cositas para Snape Mail. Justo he tenido que preparar un Snape Mail pero no me ha dado tiempo a grabároslo, así que pues nada, tendré que hacer otro que por mí ningún problema y os lo grabaré y pues daros las pequeñas ideas que podéis tener para enviar a una personita regalitos de scrap. Realmente a veces yo con un álbum normal lo puedo adaptar para hacerlo como un Snape Mail pero bueno ya os contaré truquitos que creo que os van a venir muy bien. ¿Cómo aprovechar los recortes? Esta es una de las ideas que me habéis propuesto para hacer vídeos en el canal. Os recuerdo que ya tenéis un montón de vídeos con diferentes truquitos que voy haciendo pero claramente tenéis que ver todo el vídeo para enteraros bien. Esto lo suelo hacer en en los álbumes de scrap pero bueno sí podríamos recopilar un poquito en un vídeo todos los trucos para aprovechar hasta el último trocito de papel de scrap. Por aquí tengo el cómo hacer un layout. Realmente yo creo que es necesario un vídeo para principiantes de qué es un layout porque hay gente que no sabe aún lo que es, cosa que es normal porque hay mil nombres y mil cosas raras en el mundo del scrap que no al principio no entendemos y luego por ejemplo sí que quiero dejar el tema layouts más para Instagram para hacer tipo reels o fotos directamente que tutorial porque al final hacer el tutorial de un layout es como tan personal, es tan difícil que otra persona tenga los mismos materiales para copiarlo que no lo veo al 100%. Obviamente siempre se puede adaptar todo pero no al 100% y no será un tutorial como tan real así que ese tema se quedará más para Instagram aunque sí que voy a hacer uno 100% un vídeo de la esencia del layout que es cómo hacerlo y los primeros pasos cuando eres principiante pero más adelante más de ahí seguramente todo a Instagram. Haremos como siempre un montón de hauls de todas las cositas que vaya recibiendo o que vaya comprando. Vamos a hacer diferentes álbumes que se me ocurrirán seguro. Tengo que enseñaros un álbum precioso que tengo entre manos que aún no está terminado como veis la portada y todo aún está por acabar y la encuadernación también. No os quiero enseñar más hasta que lo acabe así que prontito tendréis un vídeo pues de eso de inspiración total para ver cómo ha quedado el álbum con las fotos y todo colocadas así también podéis ver la decoración que eso para mí es bastante importante porque muchas veces tenéis dudas de cómo decorar los álbumes pues ahí podréis ver un montón de ideas. También tema talleres online de momento voy a hacer un parón porque veo que ya tengo unos cuantos a la venta que si estáis interesadas aún me podéis contactar. Ya sabéis que un taller online no tiene fecha de caducidad siempre ayuda a aprender pero bueno no voy a hacer de nuevos porque ni tengo el tiempo ni la dedicación suficiente como para pues hacer ese trabajazo porque al final es un trabajazo y ya está. Uno de mis propósitos de este año es también ir aprovechando todo el material que tengo que no es poco. También por ejemplo quiero dejar esa manía que tengo yo de separar tanto los materiales me explico los sellos para tarjetas los diecast solo para álbumes para decorar álbumes no quiero de verdad utilizarlo todo. Soy una persona que al final por pereza escojo antes una pegatina que un sello y pone lo mismo y la pegatina es mucho más pues cara por decirlo de alguna manera porque la utilizas y ya no hay vuelta atrás o sea ya la has utilizado y el sello pues aunque cuesta más de adquirir económicamente al principio a una larga te compensa porque si lo utilizas mucho pues lo amortizas. Entonces pues quiero otra vez tener los sellos más a mano los troqueles igual que eso sí que por lo menos lo estoy cumpliendo e ir aprovechando porque en este cajón tengo una pila de bueno es que no quiero ni mirar una pila de decoración y de todo que realmente como yo siempre compro los mismos más o menos los materiales con los mismos tonos y tal me pueden aprovechar perfectamente y quiero pues aprovecharlo todo de verdad no acumular tanto. Obviamente voy a tener esos momentos de ansia viva con las nuevas colecciones que creen nuestros diseñadores que serán maravillosas lo tengo asegurado pero tampoco dejarme llevar tanto por la ansia viva y acumular yo lo que no quiero es acumular y al final tener que salir de la habitación que ya es pequeña porque ya no quepa y no pueda ni dormir aquí. Otra cosita que también me encantaría hacer este año es utilizar un poquito más la cameo la tengo súper abandonada para navidad hice algunos recortes como por ejemplo este de aquí que me parece una cosa súper fina súper bonita y de verdad tengo que utilizarlo más porque ya que la tengo ya que inviertes en una máquina así pues utilizarla más. Sé que a veces estos tutoriales donde necesitas una máquina como la cameo la Cricut o así no se adaptan a todo el mundo pero para quien la tenga pues también que lo vea que yo quiero dar inspiración a todo el mundo e intentar pues eso que todo el mundo tenga los materiales que tenga pueda aprovecharse de cada tutorial algo entonces pues básicamente eso y realmente poco más ya no tengo nada más que decir espero que de verdad hayáis tenido una entrada de año espectacular mejor que la mía a ser posible que yo estaba ahí con la lesión y que de verdad que muchas gracias por seguir un añito más conmigo vamos a intentar disfrutar del scrap a tope sin presiones esa ya es mi filosofía de vida es vivir el presente y no complicarnos la vida ni pensar ni tener ansiedad por por el futuro que al final es un futuro incierto nadie sabe lo que va a pasar así que hay que disfrutar el presente al 100% y el presente es que quiero disfrutar haciendo scrap con todos vosotros así que vamos a por ello nada más chicos espero que de verdad os haya gustado decidme aquí abajo en los comentarios si necesitáis también ver algún vídeo en concreto si tenéis alguna idea no sé cualquier cosita aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo y contestando y nada más un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós